Ayer, lejos de aflojar, la Brunete Sanchista, que es maravillosa, intensificó sus misiles de fogueo contra Díaz Ayuso y sostuvo que Jaimito II confirmó su asistencia a los actos del 2 de mayo. La confirmó el 28 de abril y que la Puerta del Sol le respondió dándose entrada por el mismo 1 de mayo. Esto, bueno, ayer lo aireaban en varios medios, televisiones, y miren, tenemos aquí el e-mail que se escribió. Eso eran supuestos correos electrónicos entre las dos partes que, claro, confirmarían esa versión de los hechos. Bueno, pues, este programa y este que les habla le aseguran que esos correos no existen, son falsos. Es una falsedad más del aparato de propaganda de Gracita, Bolaños, la Moncloa y todo lo que se cuece en esa zahurda. Están escritos con mayúscula. Sospechosamente tienen la misma letra el que sale de Moncloa y el que llega a Moncloa. Sospechosamente. Y además la redacción, digamos, que no es la mejor. Pero bueno, no existen, nunca se llegó a enviar nada escrito entre ambas partes. Esto es una recreación de supuestos correos, no los correos. Así que solo hay una manera de saber esto. ¿Puede Gracita Bolaños hacer públicos los correos originales? Sí o no. Es fácil, ¿eh? Esto está dejando al PSOE de Madrid. Para, de verdad, para los restos. Pero para los restos de voto. Es decir, el PSOE de Madrid que tiene un candidato presentable. Es un señor con el que se puede hablar y al que es bueno escuchar, porque además ha sido un buen alcalde. Y tiene ideas, es más moderno, no perezosea en el lenguaje de tela de araña intelectual en el que está ahora mismo metido el socialismo español. Todo este activismo barato tiene razones para estar más que cabreado. Demuestra, fíjense, esto demuestra cómo se entiende la disputa política. Una pelea a navajazos, con zancadillas, juego sucio y demuestra que Sánchez es capaz de entenderse con Otegui, con Junqueras, con Puigdemont, con Iglesias. El estrangulador de Boston, el carnicero de Milwaukee, pero no con Feijó, con Ayuso, con cualquiera que en asuntos de Estado esté dispuesto a ayudarle. Es decir, Sánchez es capaz de cederle el Congreso de los Diputados con todos los honores a un señor que hace unos días insultó gravemente a España, a la que calificó de yugo imperialista, Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia. Ayer dijo bastantes tonterías en general y en particular sobre el cambio climático, que ya saben ustedes, la temática de todo progre que se precie. Está muy bien que todos estos populistas de Poncho se reinventen la historia, pero quede claro que si alguien trató mal a indios, indígenas, negros, nativos de allí, fueron los supuestos libertadores como Salvador Allende. Y en cualquier caso, los abuelos de Petro, que fueron los que fueron para allá. Los españoles que no fueron no tienen nada que ver con lo que hicieran. Se reinventa, bueno, en España también se reinventa la historia, para que... Pero bueno, toda esa colección de zánganos está dejando a Sudamérica. Eso sí que está hecho unos zorros. Y luego aquí le reímos la gracia. Siete y diez, a ver más cosas que llegan ya en titular. Siete y diez, seis, seis. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!